La Asociación de Empresarios de la Costa de Cádiz, AECA, ha solicitado formalmente a las Administraciones Central y Autonómica, así como a los ayuntamientos costeros de la provincia, que concreten las ayudas necesarias para garantizar la supervivencia del sector. Así, se les ha vuelto a pedir que procedan a la supresión o exención del Cano Municipal de Ocupación y Explotación del Dominio Público Marítimo Terrestre del año 2020 para los servicios de playa, hamacas y actividades náuticas y los establecimientos expendedores de comidas y bebidas al servicio de la playa, chiringuitos y kioscos. Del mismo modo, la Asociación ha reivindicado la ampliación en un año de la vigencia de la concesión de ocupación de dominio público marítimo terrestre para estas empresas y establecimientos que han desarrollado su actividad en este año en las especiales circunstancias derivadas de la pandemia. Tanto el Gobierno de la Nación como de la Junta de Andalucía han establecido medidas para paliar los efectos de la crisis económica derivada de la pandemia en los empresarios y autónomos de la costa, aunque son ahora los ayuntamientos los que tienen que aplicar esta normativa en beneficio de los negocios de cada municipio. Desde AECA se pide al Gobierno Central, a la Junta de Andalucía y muy especialmente a los ayuntamientos que, atendiendo a esta legislación nacional y autonómica, se tenga en consideración que la temporada 2020 no ha sido una temporada normal y que, por tanto, deben articular soluciones para, de algún modo, contrarrestar las pérdidas sufridas por los explotadores empresarios de los servicios de playa y de establecimientos, expendedores de comidas y bebidas al servicio de la playa que han trabajado y arriesgado este año. Desde que se declarara el pasado mes de marzo la pandemia de la COVID-19, ha tenido un efecto inesperado y de repercusiones nunca antes vistas. AECA solicita que la solución pase por repercutir el año más de vigencia otorgado por la Junta en los empresarios que esta temporada 2020 han estado trabajando al frente de sus negocios y sufriendo las consecuencias de la crisis económica generada por la pandemia. Los empresarios y autónomos de la costa de Cádiz solicitan también la exención o supresión del canon municipal de ocupación del dominio público marítimo terrestre. ¡Gracias! ¡Gracias!